Policia, tío. ¿A mí por qué? Porque te he empujado y te he chocado contra ella. Ahora soy yo el que le persigue. No tienes que pasar ahora. Venga, 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 apúntalo, apúntalo. Vamos a empujarlo por ahí. Ahí sigue sale volando, tío, ¿vale? Buah, tío, unos frenos duros. ¡Eh, eh, eh! El rojo. ¿Dónde va la gente, tío? Hacia de Antonio Vicente. Toma. Muere. Aquí no se sabe a nadie. Por cierto, eh, Dad, ¿me escuchas? Sí. ¿Has visto el vídeo este de el regreso de Monoman, tío? Ah, no, no he visto. Qué pechar de ahí me he pegado, tío. El regreso de Monoman. Claro, cogen al tío que usa los hacks, tío, y el puto Dios de aquí de la ciudad. ¿Pero qué está pasando aquí? Lo disparan, tío, ¿por qué? Ah, claro, ya entiendo por qué. No lo sé. Yo me alejaría. Todo solucionado. Toma. La que está liando aquí. Que por cierto. Ahora que yo lo pienso. 23. Es Michael Jordan. O eran 24. No, no, es 23. ¡Michael Jordan! Michael. Sale con pasarlo puesto por delante desgraciado. Tengo el morro muy bajo, tío, para hacer de rastrillo. Toma. Este ya no. Ya han bajado a la suspensión, tío. Así, volan más. Guay, ya ves. Joder, viene aquí toda la patrulla. Tío, ¿pero qué hemos hecho, tío? Si somos ciudadanos legales. ¿La patrulla X? No sé, tío. Se han te lanzado volando una ambulancia por ahí. Bueno, tío. Momento de transporte. Ya ves. Nosotros locos, tío. Madre mía. Dios. El perrito, lo menos que era. Cuidado. Se ha volado, tío. Madre mía. Ostras. Ya ves, Vlad. ¿Qué pasa eso? El mini Smart este. Me la tengo. Yo quiero subir adentro. Venga, para usted, caballero. No, pero voy a ir copiloto. Vale. Vamos. Vamos, vamos, Joni. Olé. Cuidado. Madre mía. A quién va a hacerse daño el coche, le hacemos daño nosotros. Hostia, mira ese. Mira ese cómo va. Hostia, ¿dónde va ese? ¿Qué le ha pasado? Síguelo, síguelo. Vamos a ponerlo. ¿Dónde va? Vamos a ponerlo nervioso, tío. Míralo, míralo, míralo. Dale, dale. Míralo. Te va, está drogado. Tío. Está borracho. Pero, ¿qué le pasa? Y que se le salta todo, a este le da igual todo, tío. Es un rebelde. Y que se me va. ¿Dónde estás? No. No. ¿Qué le va a ponerlo? ¿Qué le va a ponerlo? Pero, ¿qué es esa escala? Esa red se la escala él. Esa red no es suficiente grande para él, tío. Míralo, ya no está. Míralo. Qué cabrón. Uh. Es inmortal, tío. Ya, ya se queda ahí parado. Uy, se transporta. Cabrón. Toma. Míralo, se queda igual. Míralo. Le da igual todo. Le da igual todo. Hala. Hombre, ya. Esconde el cadáver. Esconde el cadáver. No tengo la pala, no tengo... Mira, la arena, la arena. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 ya. Ya está enterrado. Cuidado, señora. Ay, madre mía. Uh. Este puede salir volando, tío. Vaya pelueta. Joder. Me metes un poco de propulsión abajo, tío. Y se queda en el aire. Madre mía. El hombre es que le da igual todo. Le pega una colleja y se queda igual. Ya, tío. Se queda ahí. Pues vale. Me ha quitado las gafas, pero... Me habrá quitado las gafas, pero yo sí igual, tío. Sí, sí. Joder. Madre mía. Hay que respetar los conos. Sí, sí, por favor. Lo que cuesta poner los conos. Imagínate, hay un señor solamente que se dedica a eso. Conista, tío. Un conista. Sí, sí. Lleva el bus que le hagas la rama. Falta un cono a la avenida no sé qué. Venga rápido. Pues yo de mayor voy a ser conista, tío. Ya ves. Joder, nos hacemos millonarios. Es un trabajo duro donde esté, donde os haya, eh. Claro, tío. Uy, ¿qué pasao? ¿Qué pasao? Lo lazo. Lo ha teletransportado. ¿Qué pasao ahí? ¿Y yo? Ostras, que a veces está peor este juego. Sí, sí. Madre mía. Eh, esto es nuevo. Ah, no. Buena, José. Buena. Madre mía, no has visto al señor que le da igual todo, chaval. Eh, a ver, a ver aquí qué hay. Y se atenta exporta un coche de policía de repente delante nuestro. ¡Eh! ¡Yo no sabía esto! ¡Hala, qué guapo! Yo no sabía eso. Yo pensaba que nos íbamos a chocar. Otro. 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 Eh. ¡Noooo! Qué cutre, tío. Qué cutre. Hielo, necesito hielo. He visto. Qué cutre. He visto mi vida a pasar ante mis ojos. Acabo a la lenta. ¡No! Ya está. Ahora. Ahora. ¡No! Qué cutre, tío. Se ha explotado. Se ha explotado solamente un trozo. ¡Cutre! Qué ruedas. Tienes oír unos cutres. ¡Vagos! Qué bueno. Como era lo del Abuelo Simpson derrotó el día, tío. Cuando iba con la bici. ¡Mua, qué bueno fue! ¡Nunca me he sentido tan vivo! No. Algo así. Y sale volando. Y le tiran... Unas teis y maligú las ruedas, tío. Y sale volando. Ah, sí. Me acuerdo, tío. ¡Hostia! ¿Pero qué voy a apostar en plan de cámara lenta? ¡Que todavía puedo! No. No puedo, no. ¿Y qué hace mi muñeco, tío? No sé. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Conduce, conduce. Venga, vamos. Arranca, arranca. ¡Tiene una parte, sí! ¡Cuidado! ¡Tírate en marcha! ¡Vámonos! ¡Hay un negro en delante! Bueno, espérate. Esto lo arreglo yo con mi martillo, tío. Es verdad. ¡Eh! ¡Martillos! ¡Han puesto martillos! No, esto es... Lo hicimos Doug y yo. Era de una misión o algo así. Te lo dan gratis. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A que apretas! Espérate. Ahora necesita un poco de gasolina para que funcione bien el motor. Sí, sí. ¡Dale, mecha! Ya está ahí. Bien, bien. Consistente. Señor Pioternic, poco me sabe más que está. ¿Pero por qué me hablas en Swahili? No es Swahili, es... ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Ya está! Me sacan mis con. Heo, está j trimme, hasta el kerín. ¿Mer cupido como viene? ¿Qué le da? ¡Thai Lo! ¡Se aunque está! Sonic, водa de Cal. ¡Gracias!